Sí, en el día de hoy se han tocado varios temas. El Ejecutivo ha enviado dos proyectos de ordenanza, en los cuales uno se ha aprobado sobre tabla, que es la donación de una calle, y el otro es una modificatoria a la ordenanza de bromatología, en el cual el lunes que viene estaremos citando al doctor veterinario Ramaciotti para que nos dé detalles de las mismas. Después se ha aprobado una resolución que hemos presentado como bloque, en relación, como venimos presentando todos los años, para pedido de mayor servicios en el transporte de pasajeros, ya sea en ciertos horarios claves, y desde Amstron a Cañada y de Amstron a Rosario. Es un pedido que realizamos, como te dije, todos los años, y es una charla que también vengo desarrollando con el concejal Chale de Cañada y el senador del departamento Iriondo, que también en la Cañada de Gómez está con la misma problemática, y esperemos que se resuelva en la brevedad. Después una serie de minutos de comunicación y otro proyecto de ordenanza que también se ha aprobado sobre tabla, que lo presentó el Frente Justicialista para la Victoria, que es una modificatoria a la ordenanza de la administración del cementerio local, ya que creímos pertinente aprobarla sobre tabla y de forma más rápida, porque en la práctica ya se viene realizando este trabajo por un reclamo que tuvimos ya hace varios tiempos atrás, entonces que quede plasmada una ordenanza nos parecía correcto y pertinente. También permitíme informarle a la ciudadanía que fue un éxito el tema de la presentación de los pre-proyectos para el edificio del Consejo, en el cual tenemos cinco proyectos diferentes, donde hay bastantes personas participando en cada uno de esos proyectos, así que en la brevedad me estaré comunicando con la arquitecta Anelia Santilli y la arquitecta Alicia Ayer para empezar la evaluación de los mismos. Es un paso más y firme que se vienen realizando para concretar este viejo anhelo del edificio del Consejo. ¿Qué se va a tener en cuenta para elegir el proyecto? En realidad se van a tener en cuenta varias alternativas, estaban casi todas ellas en las bases, ver que sea por etapas, ver que genere un vínculo entre el trayecto que hay de este lado sector norte de la vía y el sector sur de la vía, que no solamente sea un espacio para labor legislativo, sino que sea un espacio para que el vecino o el ciudadano intervenga dentro de ese edificio y que lo tome como propio. Así que bueno, estaremos evaluando con las dos personas que son las técnicas y que han sido seleccionadas por este cuerpo para que hagan la evaluación, así que bueno, dentro de un tiempito ya tendremos novedades de cuál será el elegido para que desarrolle el proyecto y bueno, va a tener su premio financiero porque se le va a pagar y el honor de poder dirigir la obra. ¿Quiénes son las personas que van a estar a cargo? A cargo de la elección, la arquitecta Nelly D'Azantili, la arquitecta Alicia Scher y yo como presidente del cuerpo, el cual después cuando se seleccione uno van a estar integrando todos los concejales esa decisión.